Queridos amigos te hablo a ti que me estás mirando para decirte que el tango es movimiento, es sonido, es patrimonio cultural y se contempla en vídeos, acá les dejo uno fantástico para que lo disfruten y te pido por favor apoya al tango, yo hago mi parte haciendo vídeos, tu parte es compartirlo, es dando like, es comentando, suscribiéndote al canal o visitando la página web Aires de Milonga y es para la salvaguarda de la historia del tango, es para ti y es para todos los que vienen detrás nuestro, te quiero mucho ¡Gracias!